Los instrumentos financieros y económicos más importantes de cada año del gobierno y del Estado mexicano son dos. La ley de ingresos que contempla la miscelánea fiscal, que debe de aprobarse de acuerdo con la ley en los próximos días. Y el presupuesto de egresos de la Federación, los dos van concatenados, van unidos. La ley de ingresos se aprueba antes para saber cuánto dispone el Estado Nacional para que enseguida se formule el presupuesto de egresos de la Federación. El primero es facultad de ambas cámaras y el segundo es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El presupuesto asciende, según la propuesta enviada por el presidente López Obrador, 9 billones 22 mil millones de pesos, lo que equivale a 515 mil millones de dólares e implica un aumento promedio de 4.3% más con respecto a las cifras fiscales de este año que estamos terminando. Al profundizar en los detalles, el secretario de Hacienda precisó una asignación de 6.4 billones de pesos para gasto programable pagado y señaló que se reservaron otros 2.6 millones de pesos con costos de programación, abarcando sectores indispensables como los costos de la deuda, las participaciones a los gobiernos de los estados, entre otros. De igual manera se proyectó un tipo de cambio optimista de 17.10 pesos por cada dólar estadounidense para finales del 2024, lo que sostiene la fortaleza prevista del peso mexicano. Lo más destacable fue el compromiso del gobierno de México con el desarrollo social. Tanto así que Ramírez de la O calificó la asignación presupuestal, un considerable 12.8% del PIB, como un nivel de compromiso sin precedentes. Sin embargo, y en contraparte, ese impulso socioeconómico se vio disminuido, ensombrecido, por el aumento previsto del déficit, una cifra del 4.9% para el 2024. Conforme se calmaron las reacciones ante el discurso del secretario de Estado, crecieron los murmullos de aprehensión. El salto propuesto de 3.8% en el 2023 y al 4.9% en el 2024 fue como un presagio potencial de aumento de la deuda pública y la inflación. Fue así como la propia proyección de inflación generó críticas al superar el punto de referencia del 3% del Banco Central. Esto a su vez podría catalizar un incremento de las tasas de interés y, en consecuencia, frenar la perspectiva de inversión y expansión económica. Si bien predominaron los asuntos internos, lo cierto es que no se deben pasar por alto los acontecimientos externos más actuales. El conflicto entre Israel y Hamas amenaza con restringir la liquidez global, lo cual podría conducir a tasas de interés desfavorables. La consecuencia inevitable, un aumento en los precios de las materias primas, que representa un enorme reto para el equilibrio financiero de México, y en medio de tales desafíos surge un rayo de esperanza en la forma del NIR-CHORING. Mientras el conflicto de Oriente Medio nubla la dinámica del comercio global, muchas empresas estadounidenses estarán buscando bases operativas más próximas, y México, con su venta geográfica y sus vínculos profundamente arraigados con Estados Unidos, bien podría ser la respuesta. Es decir, se avizoran problemas serios si no tenemos cuidado y prudencia en estos dos instrumentos financieros, los más importantes del Estado mexicano.